Y ahora, debajo de la higuera, un momento para alimentar tu alma, con el pastor Elías Santana. Dios te bendiga, Dios te guarde. La palabra de Dios en el libro de Salmos, en el capítulo 4, nos dice. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. En los últimos años, específicamente después del coronavirus, son muchos los hermanos y amigos que han perdido el deseo de ir al templo. Y en este día y con esta reflexión, quisiera hablar específicamente a ese grupo de personas. Mi amigo, si bien es cierto que por un tiempo fue prudente el no ir al templo por algún virus que podía poner en riesgo nuestra propia vida. Indudablemente que ya la cosa se ha calmado, y este es el momento para que tú vuelvas al templo. Para que como David digas en este día, yo quiero estar en la casa de Jehová. No hay un mejor lugar que estar en la casa de Jehová. No hay nada mejor que alabar a Dios en la casa, en su casa, en la casa de Jehová. Y David no dice aquí una vez a la semana, David no dice aquí una vez al mes. David dice aquí todos los días de mi vida. O sea que lo que él más anhelaba era estar todos los días de su vida en la casa de Jehová. Qué bonito es estar alabando a Dios en el templo. Qué bonito es compartir con los hermanos en el templo. Qué bonito es cantar salmos en el templo. Qué bonito es alabar con cantos en el templo. Qué bonito es escuchar su palabra en el templo. Qué bueno es orar juntos en el templo. Esa coinonía, esa confraternidad. Cómo es posible que tú te la vas a perder todos los sábados. Mi amigo, es cierto que los medios de comunicación son una bendición. Es cierto que YouTube es una bendición. Facebook otra bendición siempre y cuando se la use correctamente. Y la aplicación de Zoom para los cultos. Una bendición absoluta. Pero jamás, nunca, jamás, la comunión a través de una red social será más placentera. Será más mejor que estar a los pies de Dios en su templo. Que nunca tú pierdas el anhelo de alabar a Dios en el templo. Que nunca tú pierdas ese deseo de alabar a Dios en su casa de adoración. Y David dice, por qué para él eso era lo mejor. Por qué eso era lo que él más demandaba. Por qué para él lo más importante era estar en la casa de Dios. En la última parte del texto, David dice, por qué, o mejor dicho, para qué él quería ir al templo. Y la última parte del texto menciona dos cosas. Dos cosas las cuales él quería ir al templo. Número uno, contemplar la hermosura de Jehová. ¡Wow! Oh Dios mío, yo que creía que había visto ya en este mundo lo más hermoso. Yo que creía que había visto la flor más hermosa. Yo que creía que había visto el paisaje más hermoso. O si tú creías que ya viste lo más hermoso de este mundo. Si tú creías que por haber ido a tal o cual país. Si tú creías que por haber ido a tal o cual catarata. O a tal o cual jardín había visto ya lo más hermoso de esta tierra. ¡Te equivocas! Lo más hermoso es contemplar la hermosura de Jehová. Y solo esa hermosura se contempla yendo al templo. Yendo al templo, allí se contempla la hermosura de Jehová. Por eso, mi querido amigo, no te quedes en casa. Ven al templo, ven cada sábado, ven cada culto. Ven a buscar la presencia de Dios. Llénate de su presencia en su templo. Disfruta estos momentos. Pero también David da otra razón por la cual debemos ir al templo. Y dice esa palabra inquietante para inquirir. ¿Cómo que para inquirir? ¿Qué es inquirir? Inquirir es un verbo transitivo y tiene que ver con tratar de llegar a un conocimiento de algo. Es como aquel que vive indagando. Es como aquel que vive escrutando. Es como aquel que vive escudriñando. Es como aquel que vive examinando. Es como aquel que investiga. Porque por más que he ido al templo en mis 48 años de vida, no he dejado de ir al templo. Y cada vez que voy al templo. Algo aprendo. Algo me dice Dios. Algo yo entiendo mejor. Porque cada vez que voy es un nuevo conocimiento. Una nueva predicación. Una nueva aplicación. Algo aprendo. O sea que sigo inquiriendo en su templo. Sigo aprendiendo en su templo. Por eso ven a la casa de Dios. No te quedes en tu casa. Ven. Ven a tener ese encuentro con el Señor. Ven a inquirir en su presencia. Y allí tú serás enseñado por Dios. Mi querido amigo. Te recalco una vez más. El texto de hoy que dice. Una cosa he demandado de Jehová. Y esta buscaré. Que esté yo. No en otro lugar. Sino en la casa de Jehová. Todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová. Y para inquirir en su templo. Para aprender en su templo. Para comprender en su templo. Para llenarme del conocimiento de su palabra en su templo. Y para llenarme de su presencia en su templo. Que Dios nos ayude. A que no deseemos otra cosa más. Que alabar a Dios. En su templo. Y tener un encuentro con Jesús. En su templo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.